Saludos Estamos jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild Habiamos iniciado una nueva partida Y en un video anterior Habiamos desbloqueado a la bestia divina Y por el camino Habiamos descubierto un montón de minerales Dos diamantes Dos rubis Y seis topacios De 686 rupias que teniamos Hemos pasado a 3200 Y Lo que voy a hacer Es aprovechar todo ese dinero Para mejorar nuestra casa en Ateneo Hola Ayudame con la casa No Ayudame con la casa Cambio de exterior Un jardín Cien rupias Ya lo completamos La filosofía de construcciones Karub Debe estar presente en cada gota de pintura Quedará Kendi pintada No Ya tenemos un jardín Se tumba Se tumba Ahora Ayudame con la casa Quiero hermos Quiero hermoso Muy bien Cien rupias Cien rupias Cien rupias Cien rupias Un jardín Cien rupias Cien rupias Cien rupias Cien rupias Cien rupias Cien rupias Y también Hemos cambiado el exterior Cien rupias Está mucho mejor ¿Verdad? sin estas flores y sin esos árboles que debajo del árbol y el interior no parece una casa pero ya veréis como eso cambia un expostor de árboles y a 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 e e e ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos a deslizar con escudo desde el laboratorio de Ateglia hasta la aldea Ateglia para finalizar el vídeo. Ahora. ¡Hija! ¡Oh! ¡Ay! ¡Au! Me echó mucho daño. Pero bueno, seguimos. ¡Uff! ¡Yeah! ¡Uff! ¡Ay! Me echó mucho daño. Bueno, nos hemos chocado. ¡Oh! ¡Uff! Así que, si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos. Y si no os ha gustado, también. ¡Muchas gracias! Y recuerda, si me necesitas, silba. ¡Um, wocas! Ya... ¡Suscríbete al canal!